¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal de Amusia, les saluda Manuel. ¿Por qué algunas bandas siempre suenan igual y nos encantan? Las aplaudimos, las laureamos y alabamos cada uno de sus trabajos. Y otras bandas, siempre estamos exigiendo de ellos que cambien constantemente, que nos estén sorprendiendo, que nos estén presentando cosas nuevas. Y cuando lo hacen, de repente nos quejamos, nos molestamos o decimos, bueno, esto ya no me gusta aquí, bla, 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 y nos apasionamos. Al respecto, y se arme un debate. El metal es apasionado. A todos los que nos gusta este estilo de música, este género dentro del rock, sabemos que es de pasión esto. ¿Por qué? Porque es una música muy energética, es una música que no solamente nos llega al espíritu, sino también nos golpea el cuerpo. Nos hace vibrar el físico. Hay algo que el metal nos proyecta, que nos hace que todas las células de nuestro cuerpo se muevan, se conmuevan, se pongan en un estado de tensión cuando escuchamos el metal y lo disfrutamos de una manera muy específica. Solamente los que conocemos el metal lo apreciamos y lo adoramos, sabemos de lo que estamos hablando. Quien no le gusta, pues no tiene ni idea. Se le haría ridículo lo que estamos diciendo. Pero así es, hay bandas que nos gustan y esperamos de ellos que siempre se mantengan igual. Bueno, pues tenemos casos como bandas como Motorhead, como Iron Maiden, como Black Sabbath, ACDC. Son bandas que siempre queremos que se mantengan con un sonido en específico. Y nos gusta. Destruction, Sodom. Saben de qué hablamos. Y otras bandas, lo que esperamos de ellos es de que nos sorprendan. Tenemos el caso de una banda como Opeth, por ejemplo, que siempre ha presentado trabajos que van variando constantemente. Pero llega un momento en que dichos trabajos, llega un trabajo como el Heritage y se vuelven polémicos. Y a muchos de los otros ya nos parece. Vamos a hacer una pausa aquí para mencionar el caso de Opeth. A mí lo que me encanta de Opeth es precisamente esa dinámica, esa variación, esas distintas propuestas, esa manera de presentar trabajo tras trabajo, una evolución, un avance, una nueva idea. Pero, cuando llegó el Heritage, si bien es un disco que disfruté muchísimo, me encanta. A mí, en lo particular, mi queja es de que eso ya no es Opeth para mí. Cada día, ese disco fue un cambio tan radical. Si bien es cierto que es bueno, deja de sonar a Opeth, ya está yéndose en una vena totalmente progresiva. Se pierde la onda metalera, casi. No, no al 100%, pero se pierde de una manera muy drástica. Por lo cual yo preferiría que no tuviera el logo de Opeth. ¿Por qué no mejor lo sacó el nombre bajo otro título? Por razones de mercadotecnia, por eso. Y es justo que reciban esas críticas, porque la gente está acostumbrada a cierto sonido, cierta evolución, cierta manera de trabajar las cosas. Y cuando tú presentas algo y la gente ya no te lo aplaude, pues se me hace ridículo estar llamando retrógradas a las personas que primero te dieron de comer. Si tu trabajo ya no es apreciado de esa manera es porque algo hiciste mal. Y en este caso la gente no le molesta que te vayas por el progresivo, como fue el caso del señor Michael Akerfout, como si llame, y su banda Opeth, sino que ya están renegando del metal. A mí me gusta que las bandas de evolución, me gustan mucho las bandas que van presentando nuevas ideas. Hay bandas que son sumamente eclécticas, son casos como el de Atrocity. Caray, quien conozca la discografía de Atrocity no puede ser más diametralmente opuesto de un disco a otro. Pero así la banda se caracterizó desde un inicio, solamente sus dos primeros trabajos oficiales en álbum fueron del metal. Y cada uno totalmente distinto. Pero a partir de ahí entonces la banda siempre fue cambiando diametralmente. Pues ese es el sello característico de Atrocity, que cambian constantemente, a veces con mayor éxito, a veces con menor éxito. Cuando están las bandas como estas, como Motorhead, como ACDC, lo que pedimos es que sus trabajos sean honestos, sean con riff, contundentes, sean esos, sean pesados. Eso es lo que nos gusta. Y mientras no cambien eso, mientras se escuche honesto, mientras se escuche con fuerza, vamos a aplaudir esos discos. Pero hay otras bandas que cambian constantemente y están presentando y evolucionando. Y aquí es donde hay que distinguir mucho lo que es evolucionar como banda a cambiar tu sonido para ganar más fans. ¿Quién es una banda que progresó y presentó una nueva propuesta sin la intención de, pues, venderse? Yo lo veo así con una banda como Seiris, por ejemplo. Dead Metal, con tintes de metal progresivo y clásico. Empieza a irse con un sonido más pro todavía, experimentando con el jazz. Se va hacia un sonido casi industrialoide, pero ninguno de ellos fue vendido ni fue fresa. Un Celtic Frost. Celtic Frost, cada trabajo era una nueva propuesta. Aún con músicos que no eran del todo virtuosos. Nunca. Celtic Frost fue una banda de virtuosos. Era una banda de gente con mucha idea. Y con su habilidad no tan amplia, lograron presentar muchísima propuesta a lo largo de su discografía. Y llegó un momento en que, pues, se desviaron. Se desviaron de una manera que la gente dijo, pues, ¿qué chingados es esto? Vaya, hasta la fecha se vuelve un disco. El cual se señala, por lo malo que es, por lo criticado que es, como es el caso del Cold Lake, de Celtic Frost, que nada que ver. Si es una propuesta, si es una idea. Hasta el glam que presenta es totalmente diferente con lo que estaba manejándose en la época. Pero, ¡ah, caray, mano! Pues, para los que estabas acostumbrados a lo que nos presentaba Celtic Frost, sí resulta demasiado drástico. Y es normal que la gente no lo acepte, se apasione y diga, ¡esto ya no! Solamente el que está colgado de los huevos de sus ídolos puede molestarse por ello. Y hay mucha gente así. Hay gente que cree en sus bandas o defiende a sus bandas como si fuera virgencita. Y luego dicen detestar a las religiones. Y se comportan igual de fanáticos. Yo estoy a favor de que las bandas, si quieren ser, presentar propuestas constantemente, lo hagan. Pero también estoy en una pos de que si tu material presenta dos características. Una, que se aleje totalmente de lo que tú presentaste, o con lo que tú te diste a conocer que era, se aleje de la vena metalera. Mejor cámbiale el nombre. Las compañías presionan mucho, pero la banda es la que al final de día es responsable. Si te vas a salir de la vena metalera en tu crecimiento musical, perfecto, no hay ningún problema, pero ya no te llames X, Y o Z. Morbid Angel representa death metal. Que trabaje todas las estructuras que quiera dentro del death metal. Puede progresar hacia algo como lo ha hecho Gorguth. Puede irse por otro lado como lo hizo Portal. Puede sonar inclusive con tintes de black metal. Sigue siendo música extrema. Porque no me vengan a vender aquí la idea de que progresar es sonar a Marilyn Manson o a Nine Inch Nails. Un Ramstein barato. No, eso no es una progresión, es una mamada, es un intento de venderse. Si la banda claramente se está vendiendo, tampoco es una progresión, tampoco es una evolución. Eso no es una evolución, eso es buscar dinero, es buscar los centavitos. Tenemos múltiples casos de bandas que son defendidas a morir por sus fans diciendo que es que están evolucionando. Realmente es una evolución metálica. Sin palabras, man. Aquel que defiende eso es porque, no sé, tiene cerilla en los oídos, no tiene, no tiene, está tan enamorado de los individuos que no, que está con el cerebro hecho puré. Una propuesta la quiso Slayer con El Diablo Sin Música. Y fue criticada. Pero no dejó de ser una música extrema. Ya no era thrash 100%. Ahora Slayer quiso sonar medio groove. Perfecto. No fue, a mí me gusta mucho el disco, pero entiendo por qué a muchos fans ya no les gustó. Pero fue una propuesta. En ningún momento se les puede decir sellouts vendidos por haber hecho ese disco. Ha habido muchas bandas que han bajado la fuerza de su música buscando los centavos. Bandas que inclusive ahora iremos a ver a algunos festivales. No tiene nada de malo sonar siempre igual. Siempre y cuando se haga con honestidad. Siempre se oigan los riffs fuertes, contundentes, honestos. Tampoco tiene nada de malo querer evolucionar. Pero nunca deben las bandas de vender su evolución. Más bien su intento de venderse como una evolución. Hay bandas que sí están queriendo venderse. Lo han intentado. Y muchas grandes bandas lo han hecho. Creator trató de hacerlo. Destruction trató de hacerlo. Sodom no. Sodom siempre se mantuvo en la locura total. A veces con mejores resultados que otros, pero allá anduvo. Pero pues porque son muy fans de Motörhead. Pero pues lo de Morbideño sí fue un intento de venderse. Tratando de hacerse pasar por evolución. Por una progresión. Por ir a dar una nueva propuesta. Pestilence, señores. Pestilence es una banda que va cambiando. Va evolucionando. Va dando propuestas. A veces con mejores resultados que otras. Pero ninguno es fresa. Ninguno es una... No se están vendiendo. No están persiguiendo el varo. Carcas. Aún cuando su último trabajo... Su último trabajo me decepcionó un poco. Porque ya no presentó propuesta. Es un hard work. Parte 2 con algunos elementos del necroticismo. No pasa nada. Pero no puedo decir que son fresas. No puedo decir que es una vendida. Y sí hay bandas que se buscan vender. No tiene nada de malo venderte. Nada. O sea... Si quieres ser más comercial. Si quieres ser aceptado. Adelante. Pero no quieras taparle el ojo al macho diciendo que eso es una progresión. Progresión es cuando propones algo. Y propones algo del mismo nivel o superior a lo que estabas presentando. Sea bueno o sea malo a los ojos de tus fans. Hay evoluciones naturales y también hay evoluciones forzadas. Hay gente que se forza demasiado a tratar de ser tan ecléctico que termina haciendo locuras. Como lo que pasó con Septic Frost. Lo que pasó con Morby Daniel. ¿Ustedes creen que Morby Daniel vuelve a sacar otro disco igual? Para nada. Y si lo hacen es porque no se caen. Morby están drogados. Quieren checar progresiones interesantes, avances, propuestas, evoluciones muy interesantes. Chequen una banda como Sadist. Toda su evolución a lo largo de toda su discografía. Todos sus discos diferentes. Algunos mejores que otros. Algunos inclusive pasando del death metal hasta tocando un industrial o un nu metal. Pero con una idea que si bien a lo mejor no te gusta, por lo menos la respetas. Porque están dañándose por cuestiones interesantes. Ningún otro disco que yo conozca suena por ejemplo al nu metal que trató de hacer Seiris con el Lego. O ese medio groove que manejaron. Está muy raro, está muy eclético y por lo tanto es bueno. A mí hasta me gustó. Por eso me gustó la banda. Porque cambió tanto. De estar en un progresivo tan bonito. Que hasta parece que estaba Ingrid Monstin tocando la guitarra en su neoclásico. No pasa nada. La evolución es aceptable. Pero también hay que aceptar que habrá gente que te acepte en esa forma eclétrica. De ir avanzando en tu carrera. Y a otra gente que no le va a gustar. A mí no me gusta eso de que el señor de Opeth Ackerfeld. Michael Ackerfeld creo que se llama. Se ponga. Ay es que son muy cerrados los cuates que no les gusta el disco Heritage. A mí me gusta el disco Heritage. Pero está tan alejado de lo que Opeth estaba haciendo normalmente. Y está sonando cada día menos a metal. Que ya debería de ir considerando quitarle su loguito de Opeth. Debería llamarse de otra manera. Igual el mismo caso de Alcest. Alcest ya no debe de llamarse Alcest. Alcest era una mezcla de metal. Black metal ahí con... Muy muy tenue y con el shoegaze. ¡Órale! Bonita mezcla. Quieres irle variando adelante. Pero ya cuando empiece a sonar ahorita lo que parece su último sencillo. Dices, si así va a venir. Pues ya se fue totalmente al shoegaze. Ya de guitarrero ya no escucho nada. Ya no escucho ni una sola guitarra. Y pues entonces ya se transforma en un shoegaze muy genérico. Lo que era una mezcla única. Se transforma en algo totalmente genérico. Todas las bandas tienen periodos de tratar de experimentar y ampliar su base de fans. A veces con mejores resultados que otros. Por ejemplo, a mí un resultado muy exitoso de irse a heavy metal y mezclar con progresivo. Fue lo que hizo Iron Maiden con trabajos como Somewhere in Time y Seven Son of a Seven Son. Me gustó. Muy bien. No me gustó lo que hizo Judas Priest con el Turbo. Guácala. Eso sí fue un intento de venderse. Y yo admiro a Judas Priest. Adoro la carrera de Judas Priest incluyendo los trabajos con Ripper Owens. Los últimos me han decepcionado. Pero, caray, ese Turbo. Lo de Metallica no fue evolución. Ni lo de Megadeth. Ni Antrax. Ni Testament. Ni Creator. Esos no fueron evoluciones. Esos fueron intentos de comercializarse. Algunos les funcionó como a Megadethia Metallica. Y se volvieron bandas de masas. Y a tal nivel de masas que una banda como Metallica ya terminó tocando hasta del nabo. Y aún así la gente está ahí colgada con los huevos de Jefiel. Así, ay, esos huevitos ahí estoy colgando. No me dejes, no me dejes. Como piojo. No pasa nada. ¿Te quieres vender? Adelante. Hazlo. No pasa nada. Qué bueno. Pero, pues, no chilles. No chilles cuando la gente no esté de acuerdo con esa supuesta evolución que tú quieres presentar cuando realmente lo que estás haciendo es venderse. Hay evoluciones realmente. Hay progresiones. Hay gente que sí propone. Hay propuesta real. Las de atrocities son propuestas. Algunas son propuestas horrorosas. Otras son propuestas geniales. Lo de Metallica no es propuesta. Es involución. Van para atrás. Vámonos por la lana. Vámonos por el dólar. Vámonos por el dinero. En fin. Déjenme a sus comentarios. Nos vemos.